con un mejor rumbo para el pueblo. Hoy, con humildad y con responsabilidad, reconozco que los resultados de la elección no me favorecen. En democracia, siempre lo he dicho, no hay triunfos eternos ni derrotas permanentes. Los verdaderos demócratas aceptamos la voluntad popular y acatamos siempre el mandato en las urnas. Pero también los demócratas nos mantenemos siempre en la grinchera, defendiendo nuestros valores, defendiendo nuestras convicciones. Una contienda dura, enfrentamos en esta elección una serie de adversidades, amenazas, violencia, inequidad, como por ejemplo las precampañas anticipadas.